Música Saben que nuestra congregación, Santiago X, fue fundada con el sello, firma, aprobación del obispo diocesano de Suiza, de Friburgo, Ginebra, Lausanne, Monseñor Francisco Chalier, primero de noviembre de 1970, como todas las congregaciones religiosas fundadas, así debe empezar. Después recibió Monseñor Febre una carta de felicidades también del Vaticano, del Canarrait, y empezó la congregación poco a poco y rápidamente podemos decir, de todo el mundo hubo jóvenes que iban como Monseñor Febre para buscar una formación seria, católica, profunda, tradicional, como debe ser, porque la iglesia es una tradición, una transmisión de la verdad de Cristo. Pero por desgracia en el año 70 habían también cambiado la misa, y el cambio no fue del latín al español o inglés o francés, no fue algo mucho más profundo, más profundo realmente a una, es una, podemos decir, una catástrofe. En su libro Pablo Marini, El drama litúrgico, El drama litúrgico, en página 91, dice esto. Podría decirse que los reformadores litúrgicos utilizaron tres técnicas para depurar, depurar la misa de las doctrinas católicas que pudieran herir la sensibilidad protestante, imagínense. Utilizan tres tácticas para depurar, eliminar la misa católica de la doctrina católica que puede herir la sensibilidad protestante que no creen la misa. ¿Qué hacemos? Los protestantes no tienen la fe católica, perdieron la fe católica. La concepción que tiene la misa es totalmente opuesta a la fe católica. La fe católica dice, la misa es el mismo sacrificio de la cruz, hecho presente con la misma eficacia, aplicándonos los méritos de Cristo de otro modo. Pero es el mismo sacrificio, mismo sacerdote, misma víctima. La misa es el Calvario, se presenta en ese provecho. Una vez Cristo dio su vida en la cruz por nosotros, mereció todos los méritos posibles, nos los aplica en la misa. Cuando ustedes están en la misa, es como si estuviera presente ante la cruz de Cristo, el Viernes Santo, con la Virgen, los apóstoles, el apóstol San Juan, la Magdalena, etc. Para los protestantes es un simple recuerdo histórico, nada más. Es como tener a su padre y madre vivientes a tu lado, de un lado, y el otro dice, no, solamente la foto en el muro es diferente. Entonces dice, se podría decir que los reformadores litúrgicos utilizaron tres técnicas para depurar, purificar, eliminar de la misa católica, la doctrina católica, que puede herir la civilidad protestante. ¿Y cuáles fueron esas tres técnicas? Una fue la omisión, omitir, la otra fue la mutilación, la tercera fue la ambigüedad. Y todo esto realizado de tal manera que no era tan fácil que fueron acusados de cambiar directamente la doctrina católica. Sí, por cierto, de ignorarla. Pero se realizó con tanta habilidad, se realizó con habilidad notable. A tal punto que un sociólogo protestante luterano, doctor Peter Berger, llegó a escribir lo que sigue. Vale oro. La revolución litúrgica, el protestante califica lo que pasó en la iglesia con cambio de la misa de revolución litúrgica. No servirá ningún otro término. Esta revolución es un error. Un hombre honesto que dice, mire, cuidado. Es un error que toca a millones de católicos en el mismo centro de su creencia religiosa. Es una revolución. Cambiar esto radicalmente no es cualquier cosa esto. Esto no puede ser en la iglesia católica. Una revolución litúrgica en la iglesia católica es una catástrofe. Esta revolución, dice, es un error que toca a millones de católicos en el mismo centro de su creencia religiosa. Si un sociólogo enteramente malicioso, inclinado a injuriar a la comunidad católica tanto como sea posible, hubiera sido un asesor para la iglesia, difícilmente podría haber hecho un trabajo mejor que los que hicieron los reformadores. De la iglesia católica. Que, hermanos, vale oro ese testimonio de un hombre honesto, protestante. Primero, el cambio de la iglesia es una revolución. Esa revolución es un error total que afecta a millones de almas. Después dice, si hubieran consultado al hombre más perverso de la tierra, un luciferino de primera, denos consejos, cómo podemos hacer el mayor daño a la iglesia católica, a sus hijos, no hubieran podido dar mejor consejo que el de cambiar su liturgia. ¿Por qué? Porque la fe pasa por la liturgia. La liturgia es el dogma vivido, aplicado, enseñado, cada día y cada domingo frente, los ojos de millones de católicos. En 1970 todavía, Hispanoamérica, era al menos 95, 94% católica. ¿Hoy cuánto quedamos? Hemos tenido 20, 30, 40, 50% de los católicos. Estos millones y millones de católicos que abandonaron la iglesia, o sea, no practicando, o sea, yendo a las sectas, pasó algo, la catequesis fue falsificada. El catecismo es decir, la comunicación íntegra de la fe a la nueva generación fue falsificada. ¿Cuántos adultos hoy católicos, padres, abuelos, sin hablar de sus hijos y nietos, han escuchado, aprendido en su catequesis falsificada, que la misa es una fiesta? ¿Escucharon eso, no? La misa es una fiesta, la misa es un banquete, la misa, espere señores, la misa es el sacrificio de Cristo, aplicando esas almas con la misma eficacia que el día del Calvario. Han engañado a la gente. Muchos sacerdotes, pobrecitos, no sabiendo qué es ir a la misa, hacen el showman, como decía el Papa Benedicto con razón, showman. Y de ahí, claro, cuando un católico brinca a una secta protestante, no ve diferencia. Julian Green, el gran autor católico de habla francesa, exprotestante anglicano, dijo, la primera vez que yo y mi hermana vimos la misa nueva en la televisión, nos miramos unos a otros, decimos, oye, ¿y para qué nos hicimos católicos? Es lo mismo que teníamos siendo aglicanos. Cuidado, hijitos. El cambio no es presión de idioma o de latín o español, no, 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 no. Es algo más, mucho más profundo. A tal punto que la nueva misa no es ni totalmente católica, ni totalmente protestante. ¿Por qué? Porque no me ha hecho otra cosa. Es bien, es ambigua. Un pastor protestante puede celebrar su falso culto con esta misa nueva, pero nunca lo hará con la misa antigua. Pablo Marini en su libro Drama Litúrgico pone frente a frente las oraciones antiguas, las nuevas. Prácticamente en todas las páginas dice eliminado, suprimido, reducido. Les doy solamente un ejemplo. La oración del ofertorio. Después del sermón, el sol te toma la hostia, mira la cruz y dice en la tradicional. Recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia, cuerpo de Cristo. Hostia significa que no es sacrificio. Las palabras tienen su importancia. Recibe esta inmaculada hostia, aquello indigno siervo tuyo te ofrezca de Dios mío, mi verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias mías y por los fieles aquí presentes en la misa y por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, para que a mí, a ellos, sirva para salvación eterna. ¿Saben qué pasó con esta oración? En la nueva, totalmente eliminada. ¿Por qué? Y porque contiene dos dogmas fundamentales de la fe católica. Uno, la misa es un sacrificio propiciatorio que aleja de nosotros la ira y la maldición de Dios, atrae su misericordia y su bendición. Dos, la misa ayuda, proteja los de la tierra y saca las almas del purgatorio para llevarse al cielo. Dos dogmas que los protestantes rechazan por completo. ¿Y qué pusieron en lugar de esta oración? ¿Quién es a por los pecados, ofensas, negligencias del sacerdote, de los asistentes, de vivos y difuntos, para hacer la oración interna? Totalmente eliminada, pusieron en su lugar, bendito seas Dios del universo por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre. Después añade, que es nuestro genialidad para que saca pan de vida. Pan de vida, el protestante puede ser simbólico, aceptarlo. Pero la hostia ofrecida por los pecados, ofensas, negligencias, instalación eterna, no lo acepta el protestante. Entonces, que dejen de mentir, diciendo, solamente del latín pasamos al español. No, 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 no. No, seamos sinceros, analicemos las cosas. Y claro, con esos cambios, empezó en entrar a la iglesia una catástrofe. El Papa Pablo VI, que apoyó todas estas cosas, mire lo que dice. La iglesia dice, lo dijo en el año 68 ya, dos años antes del cambio de la misa, la iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición, autodemolición. ¿Por qué? Porque los modernistas, es decir, esta gente criptoprotestante, prácticamente, un mazón, un racionalista, querían hacer de las suyas, reformar la iglesia, a tal punto que el Papa San Pedro X en 1907, calificó su doctrina de cloaca, todas las herejías. La iglesia está en autodemolición. Es como una inversión aguda y compleja que nadie se habría esperado después del Concilio Vaticano II. La iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma. Claro, golpeándose, destruyéndose. Y el mismo Papa Pablo VI, que favoreció el modernismo totalmente, el 30 de junio del año 72, decía que tenía la sensación de que por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. Por una rendija, el humo de Satanás entró en la iglesia de Dios. ¿Y qué es el humo de Satanás? Bien, todos los errores y herejías actuales de falsas doctrinas en filosofía, en teología, en moral, a tal punto que obispos y cardinales sin vergüenza ni temor de Dios quieren bendecir hombre con hombre como si fueran casados. Esos son herejes de primera, ni merecen título de cristiano, mucho menos de obispos. El mismo Pablo II lo dijo en el año 73, la apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la iglesia. Esta invasión arrebata a la iglesia su fuerza de oposición y anula toda especificidad. Quizás fuimos débiles, pero sí, no solamente débiles sino imprudentes también. ¿Y qué dijo Juan Pablo II? Dime Juan Pablo II en el año 81, en el año 81 dijo esto, vale oro su diagnóstico, vale oro. De hecho, Monsenor Febre al escribir su libro llamado Carta Abierta a los Católicos Perplejos, el bien de a Juan Pablo II tomó el título. Mire lo que dice Juan Pablo II. Es necesario admitir con realismo y con profunda y atormentada sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos, incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral creando dudas, confusiones, rebeliones. se han manipulado en la liturgia. No es poco. Por la liturgia pasa la fe. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, es decir, todo vale, dos y dos puede ser tres, cuatro, cinco, seis. Esto es el relativismo cada quien su opinión. Inmersos hasta la nariz en el relativismo intelectual y moral y por eso en el permismismo los cristianos hoy andan en un cristianismo sociológico sin dogma definido y sin moral objetiva. Y bien, frente a todo eso que los hermanos Mons. Efebre reaccionó, dijo, no es posible, tenemos que mantener la santa tradición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!